¿Sabías que Miguel Ángel y la poetisa Victoria Colonna eran muy amigos y tenían un amor platónico? ¿Y que esto se refleja tanto en las obras poéticas de ambos como en las obras también de Miguel Ángel? Seguramente gracias a esta amistad, gracias a Victoria Colonna, Miguel Ángel conoció al grupo de los espirituales. Era un grupo de cristianos católicos pero que no querían salirse de la iglesia en plena vorágine del protestantismo, del nacimiento del luteranismo. Pero ellos tenían muchas cosas de los evangélicos, de los protestantes, pero no querían salirse de la iglesia. Valoraban más la devoción espiritual, la vivencia interior mística que otros aspectos más estructurales de la iglesia católica, de doctrina, de costumbres, de sacramentos, etc. Pero vamos a oír directamente a nuestros dos artistas. En el amor divino encuentro la fuerza para elevar mi alma. Un alma noble produce obras nobles. En el mármol encuentra el artista lo que yace escondido en su mente. El arte es el fruto de la experiencia, de la sensibilidad y del alma humana. La pasión del amor trasciende los límites humanos. Conduciéndonos hacia lo eterno. Tal vez a ti y a mi dar larga vida. Puedo con el cincel o los colores. Adunando mi amor y tu semblante. Y mil años después de la partida. Se verán tus hechizos vencedores. Y cuanta razón tuve en ser tu amante. A través de la poesía, el alma se abre para abrazar la esencia divina. Pues mi pasión por la vida, por el conocimiento. Por la belleza, no me impide. Dado mi innato carácter romántico. Esta veleidad contradictoria que, en mí, se resuelve ilustra más que con ningún esfuerzo introspectivo y analítico. Con el ejemplo vivo de mi relación contigo. Michelangelo, ignio bambino eternamente adolescente. Ese hombre, que si lo fue, participó más que ninguno de lo divino. De esa divinidad clásica, olímpica, que Cristo. En quien creo y a quien busco, me perdone. Pero, aparte de los escritos, de muchos sonetos, de las cartas de Miguel Ángel y de las poesías de Victoria, podemos ver esta influencia de los espirituales, esta vivencia que tenía Miguel Ángel en sus obras. Y la obra más especial, la que refleja más claramente y demuestra esta relación de la que os estoy hablando, es la Pietà Fiorentina, es decir, la Piedad de Florencia. En esta obra se representa una Pietà, se representa el Cristo ya muerto, en manos de la Virgen, está María Magdalena, y está un personaje muy curioso que es Nicodemo, que es el más grande. Parece ser que Nicodemo aquí representa al propio Miguel Ángel. ¿Quién era este Nicodemo? Es un personaje del Evangelio que seguía a Jesús, pero en secreto. Es decir, era un fiel seguidor de Jesús, pero no se mostraba públicamente como tal. Los espirituales y espirituali, en italiano, eran denominados Nicodemitas por Juan Calvino, de manera peyorativa, porque decían que eran los protestantes que no querían aparentarlo públicamente, que seguían manteniéndose en la Iglesia Católica. Sin embargo, para estos, para los denominados Nicodemitas o Nicodemistas, no era algo peyorativo, era un orgullo, porque realmente eran seguidores de Jesús, pero eran fieles. Era una persona honrada, era una persona buena, que acudió, que aparece en el Evangelio cuando muere, cuando se va a sepultar a Jesús. Los espirituales eran una corriente, un grupo, allí en Italia especialmente era el grupo de Viterbo. Eran personas como Erasmo, como Juan de Valdés y otros muchos, que no querían el cisma, no querían la separación, querían la reforma real de la Iglesia. Juan de Valdés era conocido, español, por su afán reformista, por sus ideas. Incluso algunos libros fueron condenados. Él tenía más una visión de fe personal, de espiritualidad directa, más auténtica y de crítica contra los abusos y los errores que realmente tenía la Iglesia. Pensaban que el cristiano se tenía que reformar por la escritura, por la oración, por la espiritualidad, más que por obligaciones y normas, leyes, dogmas. Y Miguel Ángel, siendo de estas ideas, ¿cómo permanecía siendo amado y adorado? Por los cardenales, por el Papa, por todos. Y es que la fuerza creativa de Miguel Ángel, la personalidad arrolladora que tenía, podía con todo y los dejaba enamorados. Aunque a alguno hubo quien le tachó de falta de decoro. Lo de coro era un valor renacentista, un valor artístico, es que muestra un equilibrio, no pasarse de la raya. Y es que Miguel Ángel realmente era un artista del Renacimiento. Estaba fascinado por el arte clásico, por lo clásico, por el cuerpo humano y sobre todo por el masculino. Y también por el neoplatonismo, por la belleza, por la belleza ideal. Y en esa hipérbole de la musculación, en esas exageraciones de esos cuerpos musculosos, ahí él mostraba el ideal de belleza del cuerpo humano, del ser humano y del alma humana. Tanto Victoria como Miguel Ángel tenían algo en común. Era una búsqueda de la belleza, de la belleza ideal, de la belleza suma, a través de lo humano, del cuerpo, de las relaciones, de las obras de arte, de la palabra. Mi alma no encuentra escalera al cielo a menos que sea a través de la hermosura de la tierra. Vivo y amo la luz peculiar de Dios. Ya a los dieciséis años, mi mente era un campo de batalla. Mi amor por la belleza pagana, el desnudo masculino. En guerra con mi fe religiosa. Una polaridad de temas y formas, una espiritual y la otra terrenal. Con pocas palabras voy a hacerte entender mi alma. La auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Victoria Colonna, que era una mujer aristócrata, pero muy austera, muy creyente, auténtica, poetisa, estaba preparada en las artes, en las letras, en la filosofía de su tiempo. Y valoraba muchísimo a Miguel Ángel. Como se ve en estos poemas, esto ha sido una pequeña muestra, pero hay muchos más. Ella le pidió a su amigo que le pintara algunas obras para ella meditar personalmente. Y él accedió de buen grado, porque era muy, muy amigo, a pintarle estas obras especialmente para ella. Él la apreciaba por su gran valía y se lo demostraba. Y lo escuchamos ahora. No tiene el gran artista ni un concepto. Que el mármol en sí no circunscriba. En su exceso, más sólo a tal arriba. La mano que obedece al intelecto. El mal que huyo y el bien que prometo. En ti, señora hermosa, divina, altiva. Igual se esconde, y porque más no viva. Contrario tengo el arte al deseado efecto. No tiene, pues, amor ni tu belleza. O dureza o fortuna o gran desvío. La culpa de mi mal, destino o suerte. Si en tu corazón muerte y piedad. Llevas al tiempo, el bajo ingenio mío. No sabe, ardiendo, sino sacar de ahí muerte. Y hay más sonetos enardecidos en los que, si no supiéramos realmente la tendencia de Miguel Ángel, pensaríamos que estaban enamorados y eran amantes. Pero él estaba enamorado de la valía, del arte y de la belleza de su amiga. Aunque ya sabemos que la pasión erótica de Miguel Ángel se movía más bien a su propio sexo. Pero realmente esta mujer del siglo XVI para mí merecería mucha más atención, más estudio e investigación, porque es una mujer muy valiosa, muy independiente, muy preparada, que se relacionaba con hombres, con todo el mundo, con gente de mucha valía, de igual a igual. Una mujer que se expresaba libremente en los círculos más exquisitos, más intelectuales de su época y que llevó a encandilar a nuestro Miguel Ángel. Si quieres que sigamos profundizando en alguno de estos temas, házmelo saber en comentarios. ¡Hasta siempre!